Feliz y maravilloso día para todos. Acá me encuentro relajándome en el patio de mi casa y viendo los colibrí. Acá hay un colibrí muy bello. A veces vienen tres o cuatro. Y a mí me gusta sentarme acá en el patio y verlos volar ahí en los arbolitos que tengo. Y tomarme un té y meditar. Miren qué bello. Ya no son tan esquivos. Yo me siento acá cerca y ellos ya no huyen, como ya se acostumbraron a ver. Bueno, les voy a compartir esta palabra bíblica. Esta palabra bíblica que está en Romanos 12, versículo 3. Y dice. Este versículo bíblico nos habla de que nosotros no debemos sentirnos superiores a los demás. Porque todas las personas son importantes. Y porque nadie es más que nadie. A veces nosotros vamos por la vida atropellando a los demás. Vamos por la vida creyéndonos mejores. De pronto porque hay gente que es más joven que la otra. Entonces menosprecian los más viejos. O porque son más bonitos que los otros. Entonces se creen que son mejores por eso. Y vamos por la vida menospreciando y atropellando a los demás. Esta palabra bíblica nos reargullo a que nos centremos. Nosotros debemos saber de que somos creados a imagen de Dios. Pero para que tengamos, para que seamos bondadosos con los demás. Para que seamos misericordiosos. Y para que ayudemos. Para que nos sintamos grandes pero no agrandados. Que eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que nosotros nos sintamos pequeños para no lograr nuestras metas y nuestras cosas. Pero él no quiere que nosotros nos sentamos agrandados para ir pisando y atropellando a los demás. Yo conozco muchas personas que porque son bonitas. Se creen mejores que las otras personas. Y van por la vida mirando a las personas por encima del hombro. Como menospreciando. Yo creo que si una persona tiene cualidades físicas. O cualidades para conseguir dinero. Para trabajar. Eso le debe servir para ayudar a otros. Para inspirar a otros. No para ir atropellando a nadie. Si nosotros cambiamos nuestra manera de pensar. Cambiamos nuestra realidad. Nosotros debemos tener una manera de pensar más acorde. Más digna. Más digna de ser imitada. De ser contada. Y de ser vista. Porque lo más importante de nosotros. No es lo que seamos por fuera. Sino lo que realmente tenemos en nuestro interior. Porque por fuera podemos usar máscaras. Y aparentar lo que nosotros no somos. Entonces. Acá les dejo. No tengamos más alto concepto de nosotros del que realmente debemos tener. Porque no somos ni más grandes ni más pequeños que nadie. Y Dios no nos quiere. Dios sí nos quiere ver grandes. Grandes. Para que crezcamos. Para que seamos felices. Para que consigamos cosas. Materiales. Para que seamos felices con lo que nos da. Pero no seamos agrandados para ir por la vida. Pisando y menospreciando a nadie. Bendecido y maravilloso día para todos.